Hay más información en nuestras unidades móviles. Rudy Espinosa se encuentra con la policía y tras estos operativos, ¿qué se ha logrado encontrar, Rudy? Efectivamente, Bania, tenemos, como pueden observar en imágenes, aproximadamente 6 mil bolivianos, dólares falsos y celulares decomisados a personas que habrían estado realizando robos aquí por la Plaza Hino. Coronel Eder Cortés nos va a dar un poco más del informe que tenemos. Coronel, ¿cuántos aprendidos tenemos? Muy buenos días. El Comando Departamental ha desplegado nuevamente personal de servicio en horas de la madrugada, servicio preventivo, tomando en cuenta las denuncias que han existido de los comerciantes y también los vecinos del sector. Hemos trabajado desde la Plaza Alonso de Mendoza, desde la Plaza de San Francisco hasta el cementerio. Tenemos 15 personas que están 8 en calidad de aprendidos y 7 en calidad de restados. 15 teléfonos celulares recuperados, 5 mil 500 bolivianos que también son recuperados, dinero falso en dólares, es decir, que no es de corte legal y sustancias controladas. Son personas que han sido sorprendidas realizando actividad delictiva por la terminal de buses, 3 personas que han sido encontradas con teléfonos celulares, 5 personas que han sido encontradas en el cementerio, son las 8 que estaban en poder de teléfonos celulares, dinero en efectivo. Son personas que se dedican no solamente al robo de celulares, sino también a lo que denominamos el cuento del tío, estafas que realizan a las personas que llegan desde el interior del país, tomando en cuenta que han sido sorprendidas y mediciones de la terminal. Y 7 personas que están en calidad de arrestadas, entre ellas dos mujeres, tienen antecedentes, son personas que estarían en mediaciones de los comercios, en mediaciones de los lugares donde existe actividad económica. Estamos hablando de la Buenos Aires, estamos hablando del cementerio donde los comerciantes estaban empezando a desplegar su negocio y son personas en estado de ebriedad que roban a los tránsitos. Gracias, coronel. En otro tema, ¿cuántos policías se van a desplegar en la marcha que se está realizando desde Vila Vila en este momento y ya estaban en Panduro? No, no tenemos personal desplegado, nosotros tenemos el servicio de la patrulla caminera únicamente, no existe personal desplegado en este instante específicamente para ese hecho. ¿No van a desplegar por posibles enfrentamientos? Si existe alguna emergencia, sí, como manda la constitución, nosotros los vamos a constituir al lugar. ¿Con la marcha de los gremiales, Rudy? ¿Qué forma que tenemos el coronel Edo de Cortés? Sí. Bueno, en este momento le consulto el coronel, para la marcha de gremiales van a desplegar. Nosotros el día de hoy hemos desplegado personal de servicio. Ahorita nos va a dar el informe, el coronel está hablando con más personas para que tratan de recuperarnos en este momento sus teléfonos celulares. Muy bien, Rudy, estamos observando las personas que han sido prácticamente arrestadas, han sido encontradas otros en flagrancia, que están generando inseguridad también en diferentes puntos de la ciudad de La Paz. Estos operativos son permanentes. Por otro lado, el comandante departamental de La Paz nos ha señalado de que no tienen personal desplazado en la movilización que está siendo liderada por Evo Morales. Pero sí, la patrulla caminera está a la pronte. Aguardaremos esa información, Rudy. Gracias.